Amigo yo quiero pedirte un favor Que escuches mi canto Eres tú El que necesita de Dios Eres tú No reconoces El sacrificio Que Dios hizo por ti No le digas que no A quien te da la vida No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien te da la vida No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien te pide un favor Ya no le digas que no Jesús Eres tú El que necesita de Dios Eres tú Eres tú No reconoces El sacrificio El sacrificio A quien cuida de ti A quien cuida de ti No le digas que no No le digas que no A quien cuida de ti A quien te pide un favor No le digas que no A quien cuida de ti 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 Alzaré mis alas Como las águilas Y el vuelo a las alturas Levantaré Enfrentando tempestades Y fuertes vientos No importa lo que venga Tu reino anunciaré Soy un vencedor Cristo me enseñó A no darme por vencido Soy un soñador Soy un vencedor Como el águila estoy Para alcanzar las naciones Me ha llamado Dios Soy un vencedor Cristo me enseñó A no darme por vencido Soy un soñador Soy un vencedor Como el águila estoy Para alcanzar las naciones Me ha llamado Dios Soy un vencedor Cristo me enseñó A no darme por vencido Señor un soñador Soy un vencedor Como el águila estoy Como el águila estoy Para conquistar las naciones Me ha llamado Dios Soy un vencedor 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 Señor Jesús Señor Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Cuando te está Cuando te está Como brazos abiertos Dios te bendiga Que estoy seguro que Ahí voy a vivir No hay lugar más lindo Que el águila de Dios Que el águila de Dios ¿Sabes hermano? ¿Sabes hermano? Un día estaremos Frente a Jesús Donde no habrá tristeza y dolor Estoy seguro que Estoy seguro que Estoy seguro que Ahí voy a vivir No hay lugar más lindo Que el águila de Dios Estoy seguro que Ahí voy a vivir No hay lugar más lindo Que el águila de Dios Estoy seguro que Estoy seguro que Ahí voy a vivir No hay lugar más lindo Que el águila de Dios Estoy seguro que Ahí voy a vivir No hay lugar más lindo Que el águila de Dios No hay lugar más lindo No hay lugar más lindo Que el águila de Dios No hay lugar más lindo 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 Gracias Señor, por tantos favores que tú haces por mí, por eso en este canto te digo que te amo Jesús. Gracias Señor, por la vida que me das, por tantas cosas que tú tienes para mí. En mi corazón existe solo gratitud, porque reconozco todo lo que soy, yo te lo debo a ti. Gracias Señor, por lo que haces por mí. Gracias te doy, con mi canción, todo lo que espero ser, Señor Jesús, dependerá de ti. Gracias. 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 Gracias Señor, por lo que haces por mí. Gracias. 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 Gracias.